El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Más de 150 volardos y topellantas se encuentran en el canchón municipal de Tarapoto. Los mismos serán desechados si es que la ciclovía desaparece o rehusados si es que la Municipalidad Provincial de San Martín y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo consideran. Rondas campesinas de California, del sector Santa Rosa de Cumbasa, parte baja de Tarapoto, ubicaron un trimóvil completamente desmantelado. El mismo fue abandonado al costado del canal de riego que cruza la zona. Ciudadana construye en Esperanza del Río Cumbasa, sector 10 de agosto, vivienda de material noble, en parte considerada como áreas verdes. Presidente del sector dijo que no permitirán que la construcción avance. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. Con los más altos estándares de calidad, Unigás rinde más que los demás.